FUNDACIÓN BBVA CONTINENTAL Y A SU PROGRAMA LEER ES ESTAR ADELANTE Hola, en el Canal N hay tiempo de leer. Seguimos en la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima. Mi invitado de hoy es el autor de este libro, es Kim McQuarrie. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Autor de Los Últimos Días de los Incas. Un libro inmenso que tiene una historia inmensa. La de cómo fue esta feroz conquista de los españoles en el Perú. Bienvenido, Kim, a Canal N. Gracias. ¿Por qué exploró esta historia tremenda, sangrienta, violenta, fuerte de resistencia y de derrota de los Incas? Porque vivía aquí en los años 80 y estudié antropología y también soy escritor y cineasta y siempre me interesaba el tema de los imperios chocándose en las tribus nativas. Y me interesó mucho la historia de los Incas. Ajá. Y esa historia está teñida de sangre, de violencia, de resistencia, ¿no? Es una... ese relato de la muerte de Atahualpa, que de hecho está en la portada, es fuerte lo que usted ha escrito. Sí, porque la lucha fue feroz y es una de las historias más éticas en toda la historia del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre se va a estar hablando en esta época de esta historia. Sí. Hace usted en el prólogo una presentación de ese momento tremendo, impactante, de cuando descubren, de cuando se descubre Machu Picchu. ¿Es para usted también un momento revelador cuando llega por primera vez a Machu Picchu? Es cierto, y como hay un millón de turistas que siempre van a cada año a Machu Picchu, la mayoría no conocen la historia, ¿no?, de Machu Picchu, como quién fue el descubridor y qué era la historia antes del descubrimiento en 1911. Y traté de combinar la historia de la conquista con el descubrimiento de Machu Picchu para explicar qué fue la historia de Machu Picchu, por qué fue abandonado. Ajá, sí. ¿Y qué le puede decir usted a la gente sobre su libro, del, digamos, del valor que usted le aporta a la historia, de la reconstrucción de la historia de los libros? Sí, porque el Perú tiene tantas culturas, tanta historia, que yo creo que siempre va a haber personas viniendo acá para conocer más y hay cinco millones de años de historia de imperios, de estados, todo eso no existe, existe en muy pocas partes del mundo. Entonces, es la historia más interesante de todos estos miles de años. Claro, que también tiene, pues, que es como la historia de la humanidad, ¿no?, historias de derrocados, de gente que vuelve al poder, que vuelven y lo sacan y que siempre tienen los enemigos adentro, ¿no?, también. Sí, sí, los incas eran conquistadores también, entonces habían conquistado otros grupos de nativos y por eso cuando los españoles vinieron, podían aprovechar de los enfrentamientos de los incas y algunas tribus. Entonces, algunas tribus ayudaron a los españoles a conquistar los incas. Sí, sí. Bueno, va a haber una serie de efectos sobre este libro, este libro que a propósito está editado por la editorial Inca Terra y que tiene la portada, este bello cuadro, que es un mural gigantesco de tres metros y medio por cinco y medio sobre la muerte de Atahualpa, ¿no?, pero va a haber una serie en Efex. ¿Usted está participando en esa producción? Sí, están desarrollando una serie en Estados Unidos basada en este libro que se va a llamar Conquistadores y va a ser una serie de 13 episodios y estoy trabajando como consultor, como productor en esa serie. Sí, claro. Ojalá que lo hagan acá en Perú. Sí. Bueno, muy bien. Además, está usted, nos cuentan aquí, está haciendo, escribiendo otro libro sobre un recorrido desde Colombia. Vamos a tener más historia de la Gran Colombia, digamos. De la Gran Colombia, exactamente. Acabo de terminar, entregar un libro, un nuevo libro que se llama El viaje a través de la columna vertebral de los Andes. Entonces, se trata de un viaje desde Colombia hasta Tierra del Fuego, pasando por todos los Andes. Y me paré en lugares interesantes como en Bolivia, me paré en un pueblo donde conocí a una señora que dio la última escena, Che Guevara. Ajá. Y en otro pueblo donde murieron los bandidos yanquis, Puch Cás y los Sundance Kids. Y también escribí cuatro capítulos sobre el Perú. Ajá. Muy interesante, pues, historia para que no olvidemos nuestro pasado. Muchas gracias por estar en el canal, Elé. Gracias a ustedes. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante.